A finales de noviembre del 2016 se firmó el contrato de servicios de consultoría para la realización de los estudios de preinversión de lo que será el futuro Mercado Mayorista de la Región Brunca, un proyecto del Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, el Pima. Con ello se determinará la factibilidad requerida para negociar la inversión requerida. Se estima que esos estudios tendrán un proceso de 10 meses. Al final de este proceso se deberá contar con la validación de la propuesta, el estudio de impacto ambiental y la licencia ambiental emitida por el CETENA. También los estudios preliminares, el anteproyecto constructivo, el diseño final del proyecto, los planos constructivos aprobados por el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos y un presupuesto detallado, además de los términos de referencia para la construcción de la obra. El Programa Integral de Mercadeo Agropecuario, conjuntamente con las demás instituciones del sector agroalimentario, ejecuta una estrategia de descentralización de los servicios en mercadeo agropecuario y comercialización, específicamente en las regiones Chorotega, Brunca y el Caribe. Se están implementando mercados regionales mayoristas con la finalidad de mejorar los sistemas de abastecimiento, distribución y comercialización de productos alimentarios en esas regiones. ¿Qué se busca con este mercado? Son proyectos catalogados como mecanismos dinamizadores de la economía regional. Sus beneficios por parte de la oferta representan mayores incrementos en las áreas de producción, mayor incremento en los ingresos que perciben los productores por mayores volúmenes de venta, mejores precios, incremento en la ocupación de la manovidora rural y por parte del consumidor el acceso a productos de calidad, productos inocuos. El presidente Luis Guillermo Solís firmó el 25 de julio del 2014 el decreto en el que se declaró de interés público la gestión de los mercados regionales. Además, a final de 2015, el Banco Centroamericano Integración Económica, como parte de los servicios que brinda a sus países socios beneficiarios, otorgó el financiamiento total para la adquisición de los estudios de preinversión para el mercado regional mayorista de la región Brunca. El fin de estos estudios es que se permita determinar la factibilidad y viabilidad requerida para iniciar el proceso de negociación de los recursos para atender la fase de ejecución, es decir, la inversión del proyecto del mercado regional. Cabe indicar que, según el Consejo de Competitividad de la zona, este mercado estaría ubicado en el Cantón de Osa. ¡Gracias!